Hola jóvenes, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje. Espero se encuentren bien tomando en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Este nuevo aprendizaje corresponde al área de ciencias naturales para séptimo grado. El contenido que aprenderemos hoy es nivel de organización biótico. Les saluda la profesora Silvia Argentina Ayestas del Instituto Polivalente Oropoli en el municipio de Oropoli, Departamento del Paraíso y les invito a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. Iniciamos con nuestra expectativa de logro que es identificar correctamente los niveles de organización de los seres bióticos. Exploremos. Nos hacemos la interrogante, ¿qué es un ser biótico? Biótico hace referencia a aquello que resulta característico de los organismos vivientes o que mantiene un vínculo con ellos. Nos hacemos otra interrogante, ¿cómo podemos describir un ser biótico? Están formados por células. Realizan funciones vitales que son nacer, crecer, alimentarse, respirar, reproducirse y ser capaces de adaptarse al medio en el que viven. Aprendemos. Sobre los factores vivos. Los seres vivos o bióticos son los factores vivos del ecosistema que deben cumplir con varias funciones que les permiten agruparse en esta categoría. Observamos un esquema de los niveles de organización biológica, iniciando desde el nivel celular y terminando en el nivel biósfera. De esta manera, nivel celular, nivel tejido, nivel órgano, aparato o sistema, individuo, población, comunidad, ecosistema y finalizando en biósfera. Demostración de nuevos saberes. Nivel celular. Está constituido por las células, que son las unidades morfológicas y funcionales de todo ser vivo. Las células al unirse se especializan realizando determinadas funciones y constituyendo tejidos. Tenemos el ejemplo de una célula animal y una célula vegetal. Y recordemos que todos los seres vivos estamos formados por células. Nivel tejido. Conjunto de células que desempeñan una determinada función. Los tejidos al agruparse forman órganos. Y observamos ejemplos de tejidos como el adiposo, el óseo, el sanguíneo, etc. Nivel órgano. Está integrado por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. Y observamos ejemplos de varios órganos de nuestro cuerpo, como el corazón, el cerebro, el estómago, los riñones, la piel, los vasos sanguíneos, etc. Nivel aparatos o sistemas. Está constituido por un conjunto de órganos que cumplen funciones específicas. Y observamos el ejemplo del aparato digestivo y sus partes. Nivel individuo. Organismo formado por varios aparatos o sistemas. Y observamos en las imágenes ejemplos de individuos. Nivel población. Conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona geográfica. Observamos elefantes y observamos también tulipanes. Nivel comunidad. Conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio físico. Podemos observar una granja donde hay patos, ranas, perros, abejas, flores, un charco, un estanque, etc. Nivel ecosistema. Conjunto de comunidades. El medio en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellas. Y podemos observar como un lago donde hay bastantes organismos. Nivel biósfera. Es el mayor nivel de organización biológica. La biósfera es la zona de la tierra donde se desarrolla la vida. Incluye a todos los seres vivos, así como los lugares donde viven. Valoremos. Niveles de organización bióticos y abióticos. Empezando desde el nivel subatómico, pasando al nivel atómico, nivel molecular, nivel subcelular, nivel celular, tejidos o tisular, órganos, aparatos o sistemas, individuo, población, comunidad, ecosistema y biósfera. Concluimos. La noción de niveles de organización se utiliza en el campo de la biología para aludir a los distintos grados de complejidad o de jerarquía que pueden encontrarse en el universo. Estos niveles van desde las partículas subatómicas hasta la biósfera. La vida, por lo tanto, se organiza de distintas formas. Valoremos lo aprendido. Elabore la sopa de letras en su cuaderno y encuentre los niveles de organización biológica. Complete la siguiente tabla escribiendo a la par de cada ejemplo el nivel de organización biológica que representa. Recuerde enviar su trabajo al profesor. Ejemplo y nivel de organización. El corazón, el aparato respiratorio, manada de lobos, raíz de una planta y el gato. Maravillarse es el primer paso para un descubrimiento. Cuanto más miro la naturaleza, más admiro al creador. Flowis Pasteur. Continuémonos cuidando en casa. Bendiciones. Hasta la próxima.